6 y media, 7 de octubre del 2017 Mira, casi capicó, 7 del 10 del 2017 Libertad a los que sueñan, luchan y piensan de la ópera After Gorilla Del Juglar de la Libertad Intro Tarantella Rock, luego Tango Guaraña en Do Mayor Intro Tarantella Rock A los niños y niñas que tal vez impacientan La pelea ya comienza Ah, son mayor A los niños y niñas que tal vez impacientan La pelea ya comienza Perdón, quise decirles, preparen el pochoclo que la peli comienza A los niños y niñas que tal vez impacientan La pelea ya comienza Perdón, quise decirles, preparen el pochoclo que la peli comienza Tango Guaraña Hoy quiero relatarles, amigos, una historia Por pocos conocida, por muchos ignorada Por esas cosas Es la historia de un hombre, un diablo para algunos Un santo para otro Algunos por contraria, el resto chupa media Y en el medio nosotros Yo quiero relatarles, amigos, esta historia Lo demás no me importa Más allá de cómo te la cuenta Más allá de posturas inciertas Te pido estar alerta Pispiendo la propuesta A veces contrapuesta Analizando siempre Desde lo no evidente Toda la situación A los niños y niñas Que tal vez impacientan La pelea ya comienza Perdón, quise decirles, preparen el pochoclo Que la peli comienza Hoy quiero relatarles, amigos, una historia La historia Por pocos conocida Por muchos ignorada Por esas cosas Es la historia de un hombre Un diablo para algunos Un santo para otros Algunos por contraria, el resto chupa medias Y en el medio nosotros Yo quiero relatarles, amigos, esta historia Lo demás no me importa Más allá de cómo te la cuenta Más allá de posturas inciertas Te pido estar alerta Pispiando bien la puerta A veces contraabierta Entreabierta Analizando siempre Desde lo no evidente Toda la situación Eo A veces contraabierta